Bienvenidos al Poli. Nuestra institución cuenta con dos sedes. El campus principal, ubicado en la zona de los Cerros Orientales de Bogotá, en la calle 57, número 300 Oeste, a 5 minutos de la avenida Circunvalar. Y el City Campus, ubicado en la zona centro de Chapinero, en la calle 61, número 769, entre la carrera séptima y la carrera novena. ¿Cómo puedes llegar a City Campus? Si vienes en transporte público, hay dos opciones. 1. Llegas a la estación de Transmilenio, calle 63, y tomas la salida sur. Luego, caminas por la calle 61 hacia los Cerros Orientales, para después ubicar la dirección exacta del City Campus. 2. Si vienes por la carrera séptima, puedes bajarte en la calle 62. Bajas media cuadra y ahí verás nuestra sede. Si te diriges al campus principal, en el City Campus encontrarás los buses del Poli que te llevarán a tu destino. Ten en cuenta que la duración aproximada del recorrido será de 15 a 20 minutos. No olvides portar tu carné o documento de identidad para que te identifiques como colaborador o estudiante del Poli. En caso de no tenerlo, podrás hacer uso de la ruta, teniendo en cuenta las normas dispuestas por el personal de la institución. Ten presente que tanto en el campus principal como en el City Campus, se manejan horarios de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 y 50 de la noche, y sábados de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En el Poli fomentamos el uso de la bici como medio de transporte para ayudar al medio ambiente. Es por esto que si la bici es tu medio de transporte, el parqueadero no tiene costo en ninguna de nuestras dos sedes principales. El Poli piensa en ti. Por esto, hemos diseñado diferentes espacios ideales para la alimentación. En el campus principal encontrarás dos plazoletas de comida principales. Podrás disponer de hornos microondas para calentar tus alimentos, o si lo prefieres, podrás adquirir gran variedad de productos en los establecimientos comerciales. La plazoleta central está ubicada al lado del bloque I y cuenta con dos pisos. La plazoleta del bloque L la ubicas frente al edificio de Bienestar. Además, a lo largo del campus principal encontrarás zonas de café y máquinas dispensadoras de snacks. En el City Campus existen dos zonas de comidas. Una en el segundo piso, donde encontrarás hornos microondas y espacios para disfrutar de tus alimentos. Y dos, una cafetería en la terraza para que puedas adquirir diferentes productos de consumo personal. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.